Entrevista a Morela Jurado, directora de Liartes, sobre la segunda Bienal del Sur, donde le rinden homenaje a Trinidad y Tobago. La conversa se realizó para la edición 135 de Caribe Nuestro y se divulgó el primero de noviembre de 2017. A continuación escucharás la entrevista completa. En la cubierta. Caracas es sede de la segunda edición de la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Participan más de 100 artistas de varios continentes. Este espacio es organizado por el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura de Venezuela. Para conocer más de esta iniciativa, montamos a la cubierta de este barco a Morela Jurado, directora general de Liartes. Morela, gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. Cuéntanos, ¿cómo nace la Bienal del Sur? La Bienal del Sur es una respuesta digna a las Bienales de Arte a nivel internacional, que son Bienales la gran mayoría, Bienales con un corte absolutamente capitalista. Hablemos de la Bienal de Venecia, por ejemplo, que es una Bienal que trabaja básicamente en función de los países. Los países llevan a los artistas que ellos eligen, los que tienen pabellones. Pero además es una Bienal que está pagada enteramente, por lo menos en las últimas dos ediciones, por Swatch. Pero bueno, es una Bienal que es más un negocio que otra cosa, que otro encuentro del arte. Yo incluso le digo que parece más un parque temático. En ese sentido, la Bienal del Sur surge en Venezuela en el año 2015 como una propuesta, una alternativa a los artistas comprometidos del mundo. Es la única Bienal internacional de corte o de concepto antiimperialista, pero además está inspirado en el sur político de Chávez. Es decir, no es un sur geográfico, sino un sur político. En este caso, no invitamos, nunca está invitado, por supuesto, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni los países imperiales de Europa. Morela, tenemos entendido que cada edición tiene un país invitado. En esta oportunidad, en el año 2015, la primera edición, el país invitado fue Palestina, o el pueblo invitado. En este caso, el pueblo invitado de este año es Trinidad y Tobago. ¿Por qué Trinidad y Tobago? Bueno, porque es la puerta hacia el Caribe. Nosotros le estamos dando muchísimo hincapié a nivel curatorial a invitar a los países, a las Islas del Caribe y a África. Es decir, para esta Bienal, para esta edición, vamos a tener representantes de la mayoría de los países africanos y de la mayoría de las Islas del Caribe. Estamos tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. No se conoce prácticamente nada de las Islas del Caribe. Nada mejor que conocer a sus artistas, porque los artistas juegan un papel importantísimo en la vida de la cultura de cada país. Uno puede conocer y acercarse al elemento sensible, a la manera de asistir a la vida de los habitantes de una región a través de sus artistas. Y en este caso, de los artistas comprometidos con los cambios estructurales, con los desposeídos del mundo. De eso se trata la Bienal. ¿Cuántos artistas invitados tienen para esta segunda edición? Nosotros tenemos en este momento aproximadamente unos, y siguen llegando además, unos 80 artistas invitados para la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, edición 2017-2018. Bueno, es un gran logro en este momento tan, de alguna manera tan complicado para la Revolución Bolivariana, que tengamos esta cita de los colores, de la forma, de la creatividad en Caracas. Morela, ¿por qué Caracas? ¿Por qué Caracas? ¿Por qué se coge Caracas? Porque es la ciudad que se llama a ser el destino turístico-cultural por excelencia de América Latina. Caracas es la ciudad con mayor estatuaria pública de toda América Latina. Es decir, es la ciudad-museo de nuestra América. Entonces, nada mejor que estar aquí y que la Bienal se dé en la ciudad de Caracas, además, bueno, porque es el país de la Revolución. Pero es la ciudad también cuna de Simón Bolívar, el padre de América. ¿No? En América Latina. Entonces, en este año se celebra ese gran evento con toda la seriedad y con toda la disposición, tanto de los artistas como del Ejecutivo Nacional. Porque este es un trabajo que se hace conjuntamente entre Ministerio de Cultura y Cancillería, en un primer término. ¿Por qué Cancillería, Morela? ¿Por qué con Cancillería? Bueno, porque nosotros no estamos negociando con los países. Nosotros estamos negociando con los pueblos, es decir, con los artistas directamente. Se hace una investigación exhaustiva que comenzamos desde noviembre del año pasado. Se han visto mucho más de mil artistas de todas partes del mundo y de allí están los artistas invitados a esta Bienal. Entonces, los artistas llevan la obra a las embajadas o a los consulados de Venezuela en su país y de allí se viene por valija diplomática. Morela, ¿qué tienen preparado para esta edición? ¿Qué podemos esperar? No, no, mira, esperamos obras extraordinarias. De verdad que este año, si el año 2015 fue una Bienal maravillosa, de verdad, con grandes artistas, con gente incluso que son artistas que en su país son perseguidos políticos. Porque son gente que está imbricado en el quehacer político de su país y muchos de ellos son conquistatarios. Muchos de ellos, de alguna manera, van en contra de las injusticias de cada país. Entonces, bueno, vienen a Venezuela y traen su obra con muchísimo esfuerzo. Bueno, para este año, como te estoy diciendo, vienen una cantidad de artistas africanos, pero extraordinarios. Uno de ellos, y nada más te voy a dar ese tubazo, porque lo que viene es grande y no quiero adelantar las sorpresas, es un artista surafricano que viene, además viene a Venezuela, para hacer un mural muy grande en uno de los edificios de la Misión Vivienda. Pero lo va a hacer, además, con la gente de la comunidad con la que ya hemos hablado y con la que ya ellos se están preparando para cuando el artista viene. Ese artista se llama Ricky y es un artista que, además, tiene muchísimo, es muy famoso, es muy reconocido a nivel mundial por su trabajo muralístico. Y, bueno, nos va a acompañar y nos va a regalar a la ciudad de Caracas ese gran mural que va a tener aproximadamente unos 5 o 6 metros de altura. Pero, como te estoy diciendo, este es un trabajo que se hace colectivamente. Nosotros nos están apoyando, por ejemplo, PDVSA. A través de PDVSA Estancia nos está apoyando el Ministerio de Vivienda, nos está apoyando, o, bueno, o forma parte de este trabajo, como te digo, Cancillería. Está Telesur, están ustedes también que están con el programa apoyándoles. Es decir, es un trabajo que se hace de manera colectiva para, precisamente, traer a todos estos artistas, porque es importantísimo que la cultura sea eje transversal de toda la política pública. Y yo creo que la Bienal del Sur, Pueblos de Resistencia, es una oportunidad de sensibilizar y de acercarse de una manera mucho más seria al trabajo de la cultura en Venezuela. Particularmente en las artes visuales, que es un ámbito, además, tradicionalmente muy de derecha. ¿Por qué? Porque las artes visuales son, quizás, aparte del cine, el espacio que permite mayor nivel de negociación, donde plusvalía, como nos diría Marx, con respecto al uso de la obra. Entonces, por ejemplo, y esto lo he dicho en varias oportunidades, el paraíso fiscal no son las islas del Caribe, o las islas por allí perdidas y los bancos, esos medios fantasmas. No, son las obras de arte, porque a un artista no le puedes tasar cuándo puede vender una obra. Entonces, el nivel de negociación o de lavado de dinero que muchos artistas, por supuesto, de la derecha, se sirven o se prestan para esas negociaciones, bueno, eso es un paraíso fiscal extraordinario. Entonces, que nosotros tengamos una Bienal del Sur, una Bienal en el ámbito y en el concepto antiimperialista, es muy importante para la historia de las artes visuales del mundo, porque además estamos creando una categoría estética, una categoría estética que se basa, digamos, en la inspiración de Paulo Freire. Paulo Freire decía, tenía el concepto de la palabra boniteza, que significa la estética del compromiso. Desde allí nosotros estamos partiendo con este evento extraordinario, esta fiesta que estamos realizando y que vamos a realizar en Venezuela, y el eslogan es así, el arte se encuentra en Venezuela, como efectivamente va a ser. Nosotros tenemos grandes museos nacionales donde vamos a albergar esas obras, particularmente va a ser en el Museo de Arte Contemporáneo, pero estamos organizando un trabajo incluso en las afueras, de alrededor de los museos, del ámbito de los museos a nivel de Caracas, porque van a haber una cantidad de artistas y de obras que se van a colocar en la calle, como este caso que te estoy contando de Ricky Lee, que va a hacer ese mural en ese espacio, ubicado en la Avenida México. Entonces, bueno, tenemos muchísimas sorpresas, estamos invitando a todos los habitantes, a todo el soberano de Caracas a que participe, que se acerque al Museo de Arte Contemporáneo, pero por supuesto a todo el país, y además van a llegar una cantidad de personas que están interesadas en un arte distinto, en una consideración, en un ámbito distinto de las artes visuales, que ya no es aquella negociación burda de los países y los artistas que se prestan a seguir las voces o los ejemplos o lo que quieran los países. Ya lo mencionabas, Morela, en esta edición el país homenajeado es Trinidad y Tobago. Cuéntanos por qué esta nación y qué podremos ver de nuestros hermanos. Sí, te cuento, Trinidad y Tobago es particularmente estupendo, porque además de que tiene un altísimo nivel en los artistas que tienen en Trinidad y Tobago, Trinidad y Tobago también es un país con muchísimos intelectuales. Acuérdate que si bien Marx desarrolló todas unas categorías sobre el marxismo, cuando llega a Latinoamérica o a nuestra América, el tema del marxismo es en Trinidad y Tobago que surge un primer marxismo caribeño, digamos. Entonces, toda la cantidad de teorías, todo lo que ha parido esa tierra maravillosa como es Trinidad y Tobago en cuanto a pensamiento de izquierda caribeño, oye, es extraordinario. Entonces nosotros además tenemos aquí, lo que vamos a traer son tres artistas de Trinidad y Tobago extraordinarios, no te voy a decir el nombre todavía, no lo puedo decir hasta que no prepare el material que va a salir pronto sobre los artistas invitados, pero sí te puedo decir que vale la pena esta cita con el arte comprometido en el mundo. Y nosotros lo tenemos aquí en Caracas, lo vamos a tener aquí en Caracas, en el Museo de Arte Contemporáneo, que queda cerquita y que además tenemos estacionamiento, que tiene unos jardines extraordinarios. Bueno, en fin, no se pierdan esa posibilidad y esta oportunidad de ver este evento tan maravilloso. Y para terminar, Morela, si la gente quiere saber más de la Bienal, la programación y las actividades, ¿cuáles son sus puntos de contacto en las redes sociales? Bueno, nosotros tenemos la página web y tenemos el Facebook, simplemente colocan yartes y allí va a aparecer absolutamente todo, pero además, bueno, va a seguir apareciendo porque acuérdate que la Bienal va a durar cuatro meses. Entonces, el último mes, que va a ser el año que viene, vamos a tener como en la primera edición un seminario que se llama Debate sobre el Sentido. Allí vamos a tener una cantidad de pensadores, de investigadores y de críticos sobre la relación entre política y arte. Entonces, bueno, ese apoyo además, ese trabajo que lo vamos a hacer conjuntamente con la UNEARTE, que ya estamos trabajando con ellos, con la Universidad Bolivariana. Es decir, bueno, estamos desarrollando todo un trabajo en una callapa cultural, digamos, que, bueno, que es lo que va a permitir y lo que permite realmente que no trabajemos como isla. Nosotros somos un solo gobierno, somos una sola revolución y, bueno, hay que trabajar en conjunto y mucho más en este sentido, en donde le estamos dando verdaderamente un ámbito y un espacio a la cultura y al interés por la cultura en Venezuela, que va a permitir, más temprano que tarde, sin reposo, que Caracas se convierta en el destino turístico-cultural por excelencia de América Latina. Morela, muchas gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. No, muchísimas gracias a ustedes, los felicito por este programa maravilloso. Y, bueno, nada, nos conseguimos en esta posible cita, ¿ok? En la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Gracias a ti. Conversábamos con Morela Jurado, directora general de Liartes. Con ella hablábamos sobre la segunda edición de la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Escuchabas a Morela Jurado, directora de Liartes, hablando sobre la segunda Bienal del Sur. La entrevista se realizó para la edición 135 de Caribe Nuestro y se divulgó el 1 de noviembre de 2017. Y por eso, estar inspired aún r ​​орaxate su compañeros y una vez munter undere en los capítulos, El compromiso 2¬7. Cumpleo de la ley de Maravilloso. ¡Gracias!